Mi vida es una caja de sorpresas De fotos viejas Mi vida es una botella llena de música De sensaciones nuevas Son mil sueños rotos Y muchos más por lograr Mi vida es un carrusel sin una sola recta Es una danza guerrera Es una flor en tus labios Es una lágrima hueca Mi vida, mi niña, eres tú Eres tú Mi vida, mi niña, eres tú Yo conozco los secretos que hay en tus lunas Yo despierto los misterios de mi tercera Yo me muevo entre los límites de la locura Mi sana y dulce locura Mi vida, mi niña, eres tú 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 Yo conozco los secretos que hay en tus lunas Yo despierto los misterios de mi ternura Yo conozco los secretos que hay en tus lunas Yo conozco los secretos que hay en tus lunas Yo conozco los secretos que hay en tus lunas Yo conozco los secretos que hay en tus lunas Moving the limits of madness My sweet, sweet, my best You are my life My baby, it's you My man I know you are my man Mi vida, mi vida es una mirada alerta Siempre las puertas abiertas Es la vida de cualquiera Es un barquito de tela Mi vida, mi vida, mi vida Mi vida es ese amigo que no falla Un charquito de agua clara Una casa donde vaya Mi vida, mi niña, eres tú Eres tú Mi vida, mi niña, eres tú Eres tú Mi vida, mi niña, eres tú Yo conozco los secretos que hay en tus lunas Yo despierto los misterios de mi ternura Yo me muevo entre los límites de la locura Mi vida, mi sana y dulce de la locura Mi vida, mi niña, eres tú Eres tú Eres tú Mi vida, mi niña, eres tú Eres tú Mi vida, mi niña, eres tú Sweet, 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 loving Eres tú Sweet, 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 loving Mi vida, mi niña, eres tú ¿Eres tú, mi vida, mi niña? Sweet, 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 sweet lovin' You're my sweet, sweet, sweet lovin' Love you, love you, love you Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah Mi vida, mi niña, it's true My hand, I know you are my hand Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah